El tráfico patrocinado por Dominguez Firm. ¿Qué tal? Feliz viernes. En estos momentos se reporta tránsito lento al oeste de Los Ángeles en el 405 Norte entre Autopista 10 y Carretera 5. Hollywood también reporta demoras en el 101 Sur entre Hollywood Boulevard y Mission Road. Hay un accidente afectando aún en el 91 Este y Carretera 15. Informerica Reina.